Hola, ¿qué tal amigos? Les saludo a Caralbers. Bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad les voy a explicar los pasos para que cambien la clave secreta de su tarjeta de débito del Banco Bicentenario para que puedan realizar sus compras a través de puntos de venta en comercios y también transacciones en cajeros automáticos, entre otras operaciones. Antes de continuar te invito a suscribirte a mi canal dándole clic al botón rojo suscribirse en la parte de abajo del video y activar la campanita de notificaciones para que cada vez que subo un nuevo video sean notificados. Esta opción me ayuda y me motiva a seguir subiendo contenido de ayuda. Muy bien, lo primero que vamos a realizar es ingresar en nuestro navegador y colocar www.bicentenario.com.be. Y una vez en la página podemos ingresar de dos maneras. La primera ingresando nuestro número de documento de identidad seguido de la clave de ingreso y pulsando ingresar. Y también la segunda manera para ingresar es dándole clic en autogestión. Y aquí se les abrirá una nueva pestaña donde tendrán que introducir el número de identificación y luego la clave. Muy bien, yo voy a realizar lo siguiente. Introduzco el número de cédula de identidad seguido de la clave de ingreso, le doy clic en ingresar y se me abre una nueva pestaña donde ya he iniciado sesión. Muy bien, ahora me voy a ir hasta la sección de otras operaciones. Le doy clic y se me despliegan dos opciones. La primera le vamos a dar clic que dice tarjeta de débito. Le damos clic y se despliegan varias opciones y le vamos a dar clic en la primera que dice cambio de clave. Le damos clic y aquí tenemos que seleccionar la imagen de operaciones especiales para continuar. Una vez que la seleccionemos, colocamos la clave de operaciones especiales y pulsamos continuar. Ahora tenemos que seleccionar la tarjeta de débito que queremos cambiarle la clave. La seleccionamos y le damos clic en siguiente. Muy bien, ahora ingresamos la nueva clave secreta y la confirmación de la misma. Una vez hecho esto, que tengamos la clave de cuatro dígitos, le damos clic en confirmar. Y si todo está en orden, nos pregunta, ¿está seguro que desea cambiar la clave de su tarjeta de débito? Le damos clic en sí y listo. Dice el cambio de clave de su tarjeta de débito fue procesado satisfactoriamente. Bueno, esto ha sido todo el procedimiento. Espero que les haya sido de ayuda. Los invito a suscribirse a mi canal, regalarme un like, compartir con sus amigos y si tienen alguna duda déjenla en los comentarios. Recuerden cerrar sesión por seguridad. Nos vemos en una próxima oportunidad.